Lo que le debo decir al pueblo dominicano que estamos conternados con este asesinato, con este crimen que nos llega a todos los dominicanos. No importa la condición política de cualquier ciudadano, estoy seguro que el asesinato de Orlando Jorge Mera es un asesinato que debió haberse evitado. Ve su cadáver, tiene siete disparos, más de siete disparos le hizo el asesino que está preso ahora. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que han asesinado a un joven entregado en favor de muchos dominicanos y también con la responsabilidad como ministro de Medio Ambiente de su gobierno trabajaba incansablemente por cumplir con su deber. Lo han asesinado entrando a su despacho, llegando. Esta mañana él me visitó por hora y media en mi oficina y de mi oficina salió para el Ministerio del Medio Ambiente. Era un hijo para nosotros, lo sigue siendo. Me lo dejó a Cela y Salvador. Hoy me lo matan. Las razones no se sabe por qué del asesinato, lo lamentamos de verdad. No se sabe las razones. Si supiera las razones, pueden estar seguros que se lo estuviera diciendo. ¿Hay más personas heridas en vota? ¿Por qué han durado tanto para sacar el cuerpo? No han sacado el cuerpo. ¿Por qué han durado tanto para sacar el cuerpo? El mismo procedimiento con todos los cadáveres. Entra la policía, el discrín, hace su levantamiento, luego pasa al INASIF y luego del INASIF es que pasa a la familia, entregan el cadáver, entregan todas sus propiedades que tenía encima. Ese es un procedimiento, eso. Que yo sepa, no hay ninguna otra persona herida que no haya sido Orlando.